Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo contenido les compartiré una de las revelaciones marianas menos conocidas pero más significativas del siglo XX. Se trata de la aparición de la Virgen de la Revelación, conocida en Italia como la Madonna de Letre Fontane. En esta advocación la Virgen se le aparece a Bruno Cornacchiola, un hombre protestante y de recalcitrante ira hacia el catolicismo que se había propuesto demostrar a la luz de la Biblia la supuesta falsedad de María como figura preponderante en la historia de la salvación. Pero el 12 de abril del año 1947 fue protagonista de una extraordinaria aparición de la Virgen María y desde entonces este evidente pasó toda su vida defendiendo la Eucaristía, la Inmaculada Concepción y otros dogmas del catolicismo. En este video les describiré todo el contexto relativo a este suceso así como detalles de aquella aparición de la Virgen de la Revelación. El sábado 12 de abril del año 1947 Bruno Cornacchiola sale de paseo con tres de sus hijos y los lleva a las afueras de la ciudad de Roma cerca al convento de las tres fuentes, una expedición que le cambiaría la vida para siempre. Bruno Cornacchiola era un hombre regio, autoritario y con un pasado en la milicia italiana que tenía férreas convicciones sobre la falsedad de la iglesia católica y sostenía que sólo la Biblia era un recurso salvífico y esto hacía que con frecuencia discutiera y polemizara con su esposa Yolanda quien sí era una persona fervientemente católica. La relación intrafamiliar de Bruno con su esposa era muy disfuncional, de hecho este hombre vivía sumergido en el alcoholismo y malgastaba muchas veces los ingresos, lo cual obligaba a su esposa Yolanda a hacerse cargo de los gastos del hogar y eso muchas veces la alejaba de sus hijos a causa de tantas ocupaciones. No obstante su deplorable papel como esposo, Bruno siempre se caracterizó por ser un buen padre y era muy cercano a sus hijos. A lo largo de los años Bruno hizo todo lo posible por sacar a su esposa Yolanda del catolicismo, llegando incluso a incinerar y destruir las imágenes de los santos o los crucifijos que había en la casa, pero su esposa Yolanda insistía mucho en la conversión de su esposo y lo invitaba en todo momento a acercarse a Dios a través de la oración y los sacramentos. Hasta que finalmente un día Bruno, con tal de acontentar a su esposa, le prometió que haría una novena de nueve viernes al Sagrado Corazón. Tiempo después, el sábado 12 de abril del año 1947, Bruno sale de paseo con sus tres hijos y los lleva a las afueras de la ciudad de Roma, cerca al convento de las tres fuentes. Mientras los tres niños juegan en aquel lugar, Bruno prepara un texto con el que pretende demostrar que María no es ninguna virgen y que además el dogma de la Inmaculada Concepción es solo una fantasía. Asimismo, también sostenía que la asunción al cielo de María era una cuestión completamente arbitraria. Mientras Bruno se encontraba allí consultando la Biblia para encontrar esos pasajes adecuados que respaldasen sus afirmaciones anticatólicas, los niños lo interrumpen diciéndole que han perdido la pelota con la cual estaban jugando. Sobre este hecho y los sucesos que vendrán a partir de ese momento, el propio Bruno dice lo siguiente. Le aconsejo a mi hijo Gianfranco, el más joven, que no se mueva y le di un periódico como pasatiempo. Luego, con los demás me pongo a hurgar en todos los arbustos buscando la pelota extraviada. Mientras hago esto, vuelvo a llamar a Gianfranco, pero en cierto momento ya no me responde. Así que me apresuro a ver, y descubro al niño a la izquierda de la entrada de una cueva, de rodillas y con las manos juntas. Estaba hablando con alguien a quien no vi, pero que parecía estar parado frente a él. Y mi hijo le decía, Bella dama, hermosa dama. Entonces llamé a mi hija Ísola, que tenía un ramo de flores en la mano, y también a mi hijo Carlo. Y nos acercamos los tres a Gianfranco. Y yo le preguntaba a ellos, ¿ustedes ven algo? Y ellos me respondieron que no. Pero de un momento a otro también mi hija Ísola, doblando sus rodillas y uniendo sus manos exclamó, frente a un punto en la cueva, Bella dama. Pensé que se trataba de una broma de los niños, e incluso llegué a pensar que esa cueva estaba encantada. Entonces le dije a Carlo, que estaba cerca de mí, ¿y tú no te arrodillarás también? Y veo cómo cae al suelo de rodillas con las manos en oración, y mira hacia donde se dirigieron los ojos de sus otros dos hermanos. En ese momento me asusté y traté de sacudirlos o moverlos, pero parecían de piedra, eran inamovibles. Los miré detalladamente y se habían vuelto muy blancos, casi traslúcidos, sus pupilas estaban ampliamente dilatadas. Y en ese momento me surgió espontáneamente la expresión, Señor, sálvalos tú. Y apenas exclamé eso, sentí dos manos empujándome por detrás y luego quitando una suerte de velo invisible de mis ojos. En ese instante la cueva desapareció frente a mí. Sentí solo luz, una luz eterna, en medio de la cual veo la figura de una mujer celestial, que no me es posible describir. Solo puedo decir que el rostro era de tipo oriental y color oliva. Era hermoso, de una belleza digna. La mujer tenía el pelo negro recogido en la cabeza, visible tanto como lo permitía el manto que le bajaba desde la cabeza hasta los pies. El manto era de color de la hierba del prado en primavera. El vestido, en cambio, era blanco, anudado a la cintura con una banda rosa cuyas bandas llegaban hasta las rodillas. Los pies descalzos descansaban sobre un bloque de tova. Debía tener alrededor de un metro y sesenta y cinco centímetros de altura. La bella dama tenía un librito gris en su mano derecha. Entonces la bella dama me habló con su voz muy dulce y dijo, Yo soy la que está en la Divina Trinidad. Soy la Virgen de la Revelación. Me persigues, pero ya basta. Vuelve a entrar en el Santo Libro. El juramento de Dios es y permanece inmutable. Los nueve viernes del Sagrado Corazón que hiciste, empujado amorosamente por tu fiel esposa, antes de entrar en el camino de la mentira, te han salvado. Bruno queda impregnado de una intensidad e irradiante felicidad, mientras que la cueva, que por lo general era muy maloliente, ahora se encontraba llena de un perfume muy dulce. Luego la Virgen mueve su brazo izquierdo y apunta su dedo índice hacia abajo, señalando algo a sus pies. Bruno sigue el gesto con la mirada y ve en el suelo un paño negro, una sotana de sacerdote y encima una cruz rota en varios lugares. Esta es la señal de que la iglesia sufrirá, será perseguida, quebrantada. Esta es la señal de que mis hijos se desnudarán. Tú sé fuerte en la fe, dice la Virgen María. Esta visión celestial no oculta al vidente que le esperan días de persecución y pruebas dolorosas, y que ella, la Virgen María, lo defendería con su protección maternal. Luego la Virgen invita a Bruno a rezar mucho y a que exhorte a la gente a que reze. La Virgen María le dice, Rezad mucho y rezad el rosario diario por la conversión de los pecadores, los incrédulos y por la unidad de los cristianos. Y le revela el valor de los Ave Marías, repetidos a través del rosario, diciendo, Las Ave Marías del rosario, que dices con fe y amor, son muchas flechas de oro que llegan al corazón de Jesús. La Virgen María le hace una promesa hermosa a Bruno al decirle, Que en esta tierra de pecado, ella hará poderosos milagros para la conversión de los incrédulos, Convertirá a los más tercos con maravillas que obrará con esta tierra de pecado. La Virgen también le revela a Bruno lo siguiente, Mi cuerpo no se pudrió, ni pudo pudrirse. Mi hijo y los ángeles vinieron a llevarme en el momento de mi muerte. Con estas palabras, María también se presentó como asunta al cielo en cuerpo y alma. Mientras en Lourdes, en el año 1858, La aparición de la Virgen confirmaba el dogma de la Inmaculada Concepción, Promulgado el 8 de diciembre de 1854 por Pío IX, En la Gruta de Letré Fontana, esta vez en 1947, La Virgen anticipa el dogma de la Asunción al Cielo de María, Que sería promulgado por Pío XII, el 1 de noviembre del año 1950. Nuestra Señora, en la Grota de Letré Fontana, Recomendó con claridad y precisión vivir la doctrina divina, Vivir el cristianismo, es decir, vivir la religión. Para la Virgen María era también necesario darle al vidente Bruno La certeza de que la experiencia que estaba viviendo Y que tendría tanto impacto en su vida No era una simple alucinación o un engaño de Satanás. Por eso le dijo, Quiero darte una prueba segura de la realidad divina que estás viviendo Para que puedas excluir cualquier otro motivo de tu encuentro, Incluido el del enemigo infernal, Como muchos te harán creer. Y esta es la señal, Tendrás que ir a las iglesias y a las calles. Para las iglesias, el primer sacerdote que encuentres, Y en las calles, a cada sacerdote que encuentres, le dirás, Padre, debo hablar contigo. Si te responde, Dios te salve, hijo, ¿qué quieres? Pídele que se detenga, Porque es el que yo he elegido. A él le manifestarás lo que el corazón te diga y obedecerás. Al final del encuentro, Nuestra Señora hizo una reverencia y le dice a Bruno, Yo soy la que está en la Divina Trinidad. Yo soy la Virgen de la Revelación. He aquí, antes de irme, que os digo estas palabras. La Revelación es la palabra de Dios. Esta Revelación habla de mí. Por eso le di ese título, Virgen de la Revelación. Luego da unos pasos, gira y entra en la pared de la cueva. Entonces, esa gran luz se apaga y se ve a la Virgen alejándose lentamente. La dirección que toma la Bella Señora es hacia la Basílica de San Pedro. Recordemos que este lugar está en las afueras de la ciudad de Roma. A partir de esta experiencia extraordinaria, Bruno Cornacchiola cambió completamente su vida y encaminó sus días a dar testimonio del encuentro que tuvo con la Bella Señora, con la Virgen María de Letré Fontanes, conocida como la Virgen de la Revelación. Es impresionante ver cómo una persona que expresaba abiertamente su ira hacia el catolicismo y que puntualmente se había autoasignado a la tarea de demostrar la supuesta falsedad de María en el contexto de la salvación, tiene una conversión directamente con la presencia de la Santísima Virgen. De hecho, es llamativo que Bruno Cornacchiola, quien se había ensañado con la Virgen María, reciba una conversión directa por parte de ella. Lo podemos ver en las primeras palabras que la Virgen María le comunicó al decir Yo soy la que está en la Divina Trinidad. Yo soy la Virgen de la Revelación. Me persigues, pero ya basta. La Virgen María directamente interpela este carácter intrascendente de Bruno frente al catolicismo y al mismo tiempo le revela la verdad. Y no solo se queda allí, sino que luego, a través de este pequeño coloquio o encuentro, lo va exhortando a que él le sirva a ella como un instrumento de evangelización y le asigna tareas muy específicas, especialmente la de difundir la importancia de la oración, más puntualmente el rezo del Santo Rosario, por la conversión de los pecadores y por la unificación del cristianismo. Y tal vez uno de los acontecimientos más impactantes dentro del contexto de esta revelación es esa imagen que la Virgen María le señala con el dedo índice en la parte inferior de sus pies, donde le muestra a Bruno una cruz rota, un paño negro y una sultana de sacerdote. Y básicamente prefigura a través de estos elementos simbólicos la persecución constante de la cual está siendo víctima la Iglesia y que hasta ese momento el mismo Bruno Cornacchiola estaba efectuando porque él también era partícipe de la persecución a la Iglesia. Entonces la Virgen con esta visión contemplativa le muestra de manera muy clara y muy pertinente lo que significa ser católico y al mismo tiempo le asigna esa tarea de emprender una evangelización pero bajo el amparo de su manto porque él mismo también iba a recibir los embates de esa persecución. En todo este testimonio de la Virgen de la Revelación o la Madonna de Letré Fontane encontramos dinámicas históricas de conversión y sucesos sobrenaturales que también podemos encontrar en otros episodios mundialmente conocidos. Por ejemplo el caso de Pablo de Tarso que al igual que Bruno Cornacchiola pasó del ateísmo o de la indiferencia y la ira cristiana hacia una conversión extraordinaria. No sin antes padecer a fugias a causa de su propia persecución a la Iglesia. Recordemos que Pablo de Tarso perdió la vista a causa de su persecución y luego la recupera por acción directa del mismo Jesús. Asimismo Bruno en este caso perdió por un momento a sus hijos al verlos petrificados y en ese momento de desesperación exclamó Señor sálvalos tú. Una exclamación directamente de su corazón más allá de sus posiciones psicológicas que eran fuertemente anticatólicas. Entonces vemos como así como Pablo perdió su vista y que fue básicamente esa mortificación la que favoreció posteriormente su conversión también Bruno perdió a sus hijos y en su desesperación tuvo el encuentro con la Santísima Virgen María y posteriormente ocurrió todo lo previamente relatado. También podemos ver en todo este relato que con respecto al fenómeno de petrificación que Bruno experimentó con sus hijos esto también lo hemos podido evidenciar en referencias históricas como el ejemplo del caso de Santa Lucía de Siracusa que sabemos que una vez que los soldados romanos iban a someterla o a condenar la muerte no podían moverla. Entre 10 hombres no podían moverla tanto así que fue ejecutada en ese mismo lugar. Esto también nos habla un poco históricamente de esa extraña condición sobrenatural de esa petrificación o carácter inamovible del espacio. Esto también lo hemos encontrado o hemos encontrado testimonios al respecto con el caso de las niñas en Garabandal España que durante sus marchas estáticas a veces quedaban completamente solidificadas o petrificadas en el suelo era imposible moverlas, era imposible movilizarlas ni siquiera alguien robusto o una persona con gran fuerza muscular podía mover a una simple niña que no pesaría ni siquiera 50 kilos. Por último pienso que vale la pena recordar y rescatar esas palabras de la Virgen de la Revelación a Bruno cuando le dijo que el valor de los Avemarías o las Avemarías repetidas en el Rosario eran como muchas flechas de oro que llegaban hasta el corazón de su Hijo Jesús. Esto realmente es muy fructífero desde el punto de vista de la Revelación de la Virgen porque nos permite entender que los Avemarías dentro del rezo del Rosario no son simplemente oraciones repetitivas o reiterativas sino que cada una por sí misma constituye una plegaria que tiene resonancia directamente ante los ojos de Dios. Por último los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.